Tengo lo que necesito En mis brazos el camino No lo sé Si hay destino no lo sé Solo un nuevo amanecer No costan infinitos Como el cielo fiel sentido Renacer Es descubrir una vez más Sin realidad En el fin Es por domingo Sin tres de dos Allá Prêuaziardo Un Muchas gracias.